Efectivamente, todo el mundo antes no tenía tablet, ni tenía ordenador, ni tenía conexión a internet Y claro, por eso existía los cibers, ¿verdad? Todo el mundo se metía allí, se iba para allá, estaba bajo un tiempo, tal y cual Y todo el mundo jugaba a los juegos, o yo que sé, tomaba café, se conectaba a internet, lo que sea, ¿sabes? Vamos a jugar con este porque así me dan más puntos Vale Yo una vez pude jugar King of Fighters o algo así King of Fighters No me suena ese juego, la verdad A ver, a lo mejor me pilla mi mamá muy joven, ¿sabes? No sé, yo tengo 25 años, tampoco tengo yo aquí Me acaban de disparar Ahora gente por aquí, ¿ya? Acabo de reventar toda la perolita, papu Buen equipo Vale, en teoría mi compi está por ahí Escucho gente Buena Hay que ser la partida sin todas, ¿sabes? Vale Blanco abatido Hemos reunido, punto caliente Hasta nunca Vale Vale No los veo Han tirado, que cabrones Han tirado una mierda de esa, tío, tengo que quitarlo Uh, que casi me mata Vale, voy a tirar el gesto Sacamos mucho punto de ventaja, así que Vamos bien Tienes aquí a uno, crack Ah, vale Taque relampago ha liado, vale, vale, vale Me ha asustado, dijo Dijo, que puñeta Vale, helicóptero Vale Vale, he visto otro allí, ¿eh? Uh, cuidado Cuidado, amigo Protejo la parte de atrás, por si acaso Vale, nadie por aquí Perdido la parte de punto caliente Bátalo, coño Está atrás tuya, tío Está aquí Nooo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no lo haya matado, tío? Hostia, chaval Flipante Que no lo ha matado, tío Lol Vale, con culata va bastante bien, ¿eh? Este arma Hostia, tío ¿Cómo coño no lo ha matado, macho? De verdad, tío UAV Otro más Perfecto Buena He tirado el helicóptero Creo que en el mejor punto caliente, tío Que existe La virgen Me quedan 25 puntos Te podéis coger los helicópteros que tenéis esos, tío Vale Hay otro, ¿eh? Uh, cuidado Está ahí, ¿eh? Sigue ahí ¿Qué tira esto? ¿Dónde están los enemigos? Me mata Pues no Pues no Me ha matado, oye Hostia No me lo esperaba aquí, la verdad Uh, cuidado Vale, helicóptero otra vez Está por aquí Lo estoy escuchando Está por aquí Vale Vale, vale, vale Aguantamos ¿Qué tal, Adán? Bienvenidos, chicos ¿Cómo estáis a todos? Muchas gracias por pasaros Muchas gracias por estar aquí Un like Agradece mucho 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 Están campeándome, ¿no? Vale Meterse ahí Voy a dar el UAV Para los compis Vale No vamos mal, oye Buena Vale Tiro esto Buena esta también Está ahí, ¿no? Pensaba que había uno por aquí Me ha dejado por mentiroso Uh, te voy a pillar Vale Buenísimo ¿Nadie? Vale ¿Dónde están los nodos? ¿Dónde están los nodos? Cuidado Ahí está el helicóptero Buena esa Uh, casi, chaval Me ha salvado Creo que mi helicóptero, ¿eh? Ojo al dato Creo que me ha salvado Mi helicóptero En vez de yo Me parece correcto Vale Vale Este chaval estaba muy tocado de vida La ha matado el helicóptero también Joder Bueno, la partida va a terminar ya, ¿eh? Le queda un minutillo Otro más Tiramos esto No hay nadie La partida va a terminar, chicos Así tienen que quedarse todos Así se tienen que quedar todos, todos y todos Otro helicóptero más Tiro esto también Buena Se ha hecho una poquilla, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Reventando al personal, ¿eh? Reventando al personal No sé dónde están ahora los enemigos Tengo ni idea Pero ni idea, ¿eh? Vale V a V 76-1, chicos Madre mía Qué paliza 74 ¿Has dicho? 76 Bajas A 1 Oh my goodness